Una irregularidad más en la comuna provincial, así lo denuncia el presidente del Frente de Defensa, Jorge Moscoso, ante la negativa del permiso para la convocatoria de una asamblea pública. Tarda a conocer a la población de la negativa por parte de la municipalidad provincial en cuanto a lo que es la asamblea pública que nosotros habíamos solicitado para el día 7 de noviembre. ¿En este caso por qué fue la negativa? Sí, bien cierto, parece que a las autoridades locales, provinciales, no les parece bien que el Frente de Defensa haga un replanteo de la mala organización, de la mala gestión que está haciendo Samuel Leiva en lo que concierne a la municipalidad provincial. Sí, bien cierto, nosotros como Frente, creo que nosotros tenemos un montón de observaciones en lo que concierne a la mala gestión que está haciendo. Mira, imagínate pues que hasta la fecha ya son 7 meses que ha pasado la corriente del Niño Costero y hay una cantidad determinada de módulos que están en el estadio que no se han repartido y parece que nuevamente se la van a regresar al gobierno central. Esto parece pues verdaderamente una falta de respeto, como siempre he dicho, de no dar la información correspondiente a la población, qué es lo que sucede, qué ha sucedido con esos módulos, por qué no se reparten en la brevedad posible. Un abandono total de la limpieza del botadero para Jorge Moscoso no se ha incorporado a cambio alguno, significando un riesgo ante la proximidad de lluvias a la región. Mira, sí, bien cierto, hay muchos puntos que tratar en lo que concierne el transporte, en lo que concierne pues las obras, los presupuestos, ¿no? Hasta la fecha nosotros no sabemos qué pasó con lo restante de los 200.000 soles que había venido para la corriente del Niño, no ha dado una explicación correspondiente, son 37.000 soles que ha sobrado, ¿qué se ha hecho? ¿en qué se está invirtiendo ese dinero? Pero, ¿no? Nosotros queríamos saber qué pasó con los presupuestos participativos 2015-2016, qué sucede con la ficha o el expediente técnico que supuestamente el señor Jorge Alba, en una entrevista que se le hace, dice que ellos habían elaborado una ficha técnica para la municipalidad provincial en cuanto a lo que concierne el votador, que es un tema que preocupa mucho a la población, porque como tú ves, hay mucho ya que se está boceando nuevamente que va a haber las lluvias, entonces imagínate, no esperemos pues a que sucedan nuevamente las desgracias. Mira, nosotros como Frente de Nosotros hemos ya denunciado, incluso hemos llevado a la prensa, colegas de ustedes, para que vean cómo está, está igual al mismo nivel de los terrenos que colignan con el votador, entonces esto preocupa, imagínate que venga la misma cantidad de agua de este año, del mes de marzo, cómo va a quedar esa población. Ahora, imagínate, yo no sé, el doctor Samuel Leiva no se preocupa en cuanto a la población, no sé si estará haciendo alguna actividad o alguna, qué te digo, gestión en lo que concierne al Ministerio de Vivienda o al Banco de Vivienda para que esas gentes que se han quedado en el abandono, ya que se van a llevar los módulos, cómo van a quedar. Mira, no, 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 hasta la fecha, yo que sepa, no, no hay ninguna actividad, no se sabe si lo van a limpiar o no, pero yo creo que deberían, yo creo que deberían ser un poquito, pues, ellos más informativos en cuanto a qué es lo que sucede o lo que está pasando, porque si bien es cierto, ellos son las autoridades y como autoridades ellos tienen que, pues, dar la información correspondiente a la población que tanto necesita, pues, ver qué tipo de autoridades tenemos. Asimismo, se refirió al incumplimiento de pago de FONCOMUN, asegurando que es obligación de la Municipalidad Provincial subsanar la deuda a los centros poblados de Chiclín, Roma y Sauzal. Yo conversé con el alcalde de Sauzal, tuve una conversación y yo los he citado a los tres alcaldes de los centros poblados de Chiclín, Roma y Sauzal, para tener un diálogo con ellos y ver, pues, cómo nos podemos apoyar a nuestros centros poblados que están abandonados, imagínate, los han abandonado, pero sin embargo, Mocan, no sé qué prioridad tiene, será porque será la cuñada de Sandro Malca que le están dando mucha cabida, no, mucha gestión. En cambio, los centros poblados de Roma, Sauzal, que han sido golpeados por esto del niño costero, no se les da la oportunidad. Entonces, esto no debe ser así. Yo creo que, así como ellos nos han hecho la observación de acuerdo a ley, ellos deben respetar la ley. Entonces, cómo es que las cosas pueden andar bien cuando ellos solamente para su beneficio, su lucro, tratan de poner la ley de acuerdo y que funcione así, pero verdaderamente no vemos, pues, no vemos que hay verdaderamente una transparencia total dentro de esa municipalidad. Mira, yo creo que si es, si se está creando nuevos centros poblados donde verdaderamente hay personas que necesitan vivir, que se les dé la oportunidad y se les apoya, ¿no? Yo creo que para eso están las municipalidades, por eso tienen áreas de vivienda donde creo que es favorable para la población, ¿no? De que cada quien viva en su terreno, ¿no? De acuerdo a lo que pueda la necesidad de la población, ¿no? En ese sentido no nos oponemos, más bien vamos a tratar de nosotros poder llegar a los antropoblados para, de alguna manera, tratar de nosotros, este, algunas cosas poder ayudar en lo que es posible, ya que nosotros tenemos, pues, abogados que pueden en alguna cosa colaborar con ellos. El presidente del Frente de Defensa continúa a la espera de la rendición de cuentas por los gastos invertidos tras el último fenómeno costero. Gracias por ver el video. Gracias.